El partido fue bastante duro, bastante físico, sobre todo por el calor, pero creo que nuestro equipo estuvo mejor que el de ellos, creo que merecimos un poquito más, apenas ellos no tuvieron ocasiones, creo que merecimos la victoria, pero bueno, es un rival muy duro, muy difícil, a pensar el próximo partido. ¿Piensas que el partido contra el Móstoles ha pasado factura a la plantilla? ¿Dos partidos están seguidos? Siempre te lo acusas un poquito, son muchos minutos, sobre todo para la gente que jugó los dos partidos, pero nosotros estamos muy bien preparados físicamente y creo que merecimos la victoria y que no lo acusamos al final, creo que no lo acusamos como pensamos que lo podíamos acusar. Te cuento, 11 jugadas importantes de gol del Villa y una sola del Lanzarito. Sí, como te decía, yo creo que fuimos merecedores de la victoria, tuvimos un palo en la primera parte, dos ocasiones ahí mano a mano al final, el portero saca una muy buena, pero nada, esto es el fútbol, el otro día nos tocó el sabor agrícola del fútbol y la tuvimos ahí para tenerla, pero nada, este es el camino a trabajar y a sumar. Gracias. 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 Gracias.